Zona Rosada llega a ustedes gracias a Dorado Bet. Regístrate en la mejor casa de apuestas del Perú y gana muchísimos premios. Dorado Bet, auspiciador oficial de Sport Boys y Zona Rosada. El defensa chalaco Hansel Riojas es el flamante fichaje de Sport Boys para el torneo clausura 2022. Luego de llegar a un acuerdo con el cuadro rosado con Martín Hidalgo y con eso jugará en el cuadro chalaco hasta diciembre de este año. Es importante el ingreso de Hansel Riojas al plantel rosado ya que necesitamos reforzarnos en la parte defensiva ante los constantes problemas que hemos tenido. Sobre todo con la llegada del colombiano Eddie Rentería y Cristian Flores hemos tenido muchos inconvenientes tanto en la Copa Sudamericana como en el torneo local. Muchos goles en contra, algunas goleadas y como dicen por ahí en el fútbol tienes que armarte de atrás para adelante si es que quieres competir a alto nivel. Actualmente Sport Boys cuenta con Renzo Reboredo, Junior Huerto, Eddie Rentería, Cristian Flores como defensas del cuadro rosado. Por ahí Reboredo ha sido de los jugadores que ha tenido de repente mejor participación de todos los nombrados. Tanto ha sido el inconveniente que el técnico Juan Alayo ha tenido que utilizar a Rodrigo Cuba y a Claudio Torrejón algunos partidos como defensa central. Por eso la llegada de Hansel Riojas es importante. Sumado a ello hay posibilidades que se sume el defensor peruano Kembol Guadalupe que viene del Orlando City de Estados Unidos. Ha nacido allá pero también tiene nacionalidad peruana, tiene 19 años, mide 1 metro 90 y sería importante su llegada ya que ha sido fichado también por el técnico Robertano para la Sub-20 en el próximo Sudamericano. Por ahí se comenta la llegada de un delantero, lo de Joao Villamarín quedó en stand-by. Había un acuerdo, sin embargo al parecer se iría al norte, habrá que ver las novedades en las próximas horas. Lo que es cierto es que va a llegar un extranjero de todas maneras, con la llegada de Riojas y por ahí la de Guadalupe, el extranjero sería un delantero. A mi parecer debería ser un delantero por fuera ya que necesitamos velocidad para que juegue con Justin Alarcón, para que juegue con Vivanco. Sin embargo por ahí se comenta que va a ser un 9. Tenemos a Blanco, tenemos a Guicocián, se va a sumar un 9 más, no sabemos si el armenio va a continuar, por ahí se dice que se está pidiendo una cláusula de salida, pero habrá que ver. Creo que Blanco ha hecho muchos goles, sin embargo no ha gustado de todo en el equipo, por el tema del funcionamiento, por el tema de asociación. Lo de Luciano Nieto también está en deuda con el equipo en la parte de fútbol. Habrá que ver si este delantero, este 9, podrá satisfacer las necesidades que tenemos como equipo, sobre todo de cara al gol. Es importante que el cuadro rosado sube jugadores que verdaderamente marquen diferencia, ya que últimamente los refuerzos que hemos tenido, sobre todo los extranjeros, prácticamente su desempeño ha sido casi nada o nulo. Y eso al final al Sport Boys no le conviene tanto deportivamente ni económicamente. Tenemos que reforzarnos bien, tenemos que tener buena visión, no podemos tirar la plata al tacho así nomás. Más aún que ahorita tenemos algunas deudas con Zafat, con algunos jugadores. Entonces tenemos que ver por lo mejor para el equipo. Es totalmente importante saber que las deudas con el club afectan al plantel. Más aún con el tema de los puntos que nos están quitando. Por eso es muy trascendental que la administración tome cartas en el asunto, sea el soporte económico administrativo del equipo. Pero sobre todo mantenga cierta comunicación, ya que últimamente esta administración ha estado muy alejada. No solamente del cuadro rosado, del hincha. Y este divorcio perjudica al equipo. ¿Por qué? Porque el hincha rosado queda con la duda, queda con la incertidumbre. ¿Qué es lo que pasará con el equipo? ¿Cuál es el proyecto para los próximos meses? El objetivo tiene que ser clasificar nuevamente un torneo internacional. Pero si salen esas noticias que nos van a quitar puntos, esas noticias que debemos por ahí, debemos por allá, nos hacen ver como un equipo vulnerable. Y eso no podemos aceptarlo. La administración tiene que dar la cara y tiene que indicar cuál va a ser su proyecto, cuál va a ser su propósito en favor del Sport Boys, no en favor de Sunan ni de terceros. Siempre Boys por delante. Muchas gracias por seguirnos. Les invitamos a que se suscriban a este canal. También suscríbanse al link de Dorado Bet, que tenemos muchas sorpresas en los próximos días. Y como siempre, ¡vamos Boys!